Tras su estreno, el juego del calamar se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix, pues la historia estrenada hace casi un mes en México y en otros países más allá de Asia ha recaudado 891 millones de dólares, convirtiéndolo en el más grande y exitoso show de la plataforma streaming. Con esta cifra lograda en streaming, que rosa hasta el momento los 900 millones de dólares, supera lo alcanzado en taquilla, por ejemplo, a filmes como Capitán América, El Soldado de Invierno de Marvel, Wonder Woman de DC y Maléfica de Disney. De acuerdo con el sitio Variarity, que retoma datos de Bloomberg, la compañía streaming pagó 21.4 millones de dólares por nueve episodios del drama surcoreano, lo que quiere decir que ha recuperado 40 veces su valor. Unos 132 millones de usuarios de la plataforma han visto al menos dos minutos de la serie. De acuerdo con el reporte de Bloomberg, el 66% de ellos han visto la serie completa en 23 días que lleva disponible. La historia del juego del calamar trata de un grupo de personas con serios problemas económicos, quienes son reunidos en una isla oculta para que vayan superando diversas pruebas que se relacionan con juegos infantiles, pero que son alterados de manera macabra.